¡Aplausos! 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 J Invisión ¡Aplausos! desde mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. ¿Venderás alguna vez, decime? ¿Venderás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que diga la gente, ya vestidamente te pido que volvas. ¿Venderás alguna vez, decime, si es que nunca, nunca volverás? Porque prefiero vivir de esa mentira, y andar atrás de la cual te sabiendo la verdad. Gracias.